Música Agreden a ex participantes de Enamorándonos Un grupo de personas se burló de ellos, y después los golpearon Se trata de Karen y Alexis, pues personas en la calle les hicieron burla por participar en el programa de Azteca Karen, ex participante del programa fue golpeada por un sujeto, que de acuerdo con testigos actuó en complicidad con cuatro hombres más En un bar de zona rosa, debido a las lesiones, la joven tuvo que ser atendida por paramédicos De acuerdo con Alexis, quien también formó parte de la producción de Azteca resultó herido en los hechos Él se encontraba con su amiga en la barra del establecimiento conocido como La Gaita Entonces los atacantes llegaron y empezaron a hostigar por haber aparecido en televisión Alexis afirma que Karen y él intentaron ignorar a los hombres Pero que, de un momento a otro, estos les arrojaron botellas y hasta una mesa Los clientes salieron entre ellos Karen y Alexis Afuera, los afectados creyeron que sus atacantes se habían ido Por lo que Alexis se separó de Karen para pedir ayuda de policías Pero como Karen se quedó sola, uno de los individuos la jaló del cabello, la tiró al suelo, y la pateó Después de esto, sus agresores huyeron Cuando Alexis regresó, pidió ayuda de uniformados Karen fue valorada por paramédicos En redes sociales, Alexis se quejó de que uniformados no buscaron a los golpeadores Personas que fueron testigos afirmaron que los policías solo Dijeron que no había cámaras de seguridad en ningún establecimiento cerca Por lo cual no era fácil identificar a los atacantes Toda esta agresión solo por aparecer en el programa enamorándonos Pues se burlaron de ellos, y después los golpearon Suscríbete para más videos